Ya pasaron 16 minutos, ya estamos en sábado 3 de agosto, ya se va acercando el momento del título sudamericano vacante. Esto es boxeo para todos, el agradecimiento a los amigos que nos hacen saber que están ahí del otro lado, en cada rincón del país. Y también seguramente nos estarán mirando en el Uruguay, siguiendo la suerte de Gabriela Bouvier. Las están por venir para el cuadrilátero, esta es la panorámica del Club Talleres de Remedios de Escalada. Estamos en el partido de Lanús, el público expectante. Fue un buen aperitivo, el que nos ofrecieron Diego Pichardo y Pablo Gómez, señoras y señores. Aquí está, aquí se viene. Quiere el título, sueña con posicionarse. Aquí está, para todos ustedes, Romina Alcantra. Romina Alcantra. Gabriela, Gabriela Bouvier. Gabriela Bouvier, nació el 27 de noviembre de 1991 en el departamento de Maldonado, República Oriental del Uruguay. Tiene 21 años, es profesional desde 2010 y su récord alcanza 14 peleas, con 9 triunfos, solo 2 antes del límite y 4 empates. De sus últimas cinco salidas, perdió 3, 2 por fuera de combate y ganó 2. En 2011, dos veces peleó y perdió en México por el título Mosca del Consejo ante la campeona azteca Mariana Juárez. Y este año, el 13 de abril, en Paraná, perdió por decisión unánime en 10 asaltos ante Débora Dionisio por el título Sudam, el Super Mosca de la Federación Internacional. O sea, que en su breve carrera ha hecho ya tres intentos de consagrarse campeones del mundo, fallando en todos ellos. Ahí estaba la presentación del profe Daniel Guiñazú. Y el camarín le da paso a la uruguaya. Romina Alcantra nació en la ciudad de Córdoba, capital, el 18 de agosto de 1985, tiene 27 años, es profesional desde 2008 y su récord llega a las 11 peleas con 8 triunfos, ninguno por fuera de combate, 4 derrotas y un empate. De sus últimas 5 salidas, ganó 3 y perdió 2, 1 antes del límite en 2011, ante Jessica Yolanda Pop en Comodoro Rivadavia. En 2010, le ganó el título vacante argentino de los Moscas en Córdoba ante Marta Soledad Juncos y en su última pelea, el 8 de febrero de este año en Rosario, perdió por puntos en fallo unánime, en 10 asaltos ante Daniela Bermúdez por el título Super Mosca de la AMB. O sea, que las dos vienen de perder su último combate por título del mundo. Se me pararon todos acá atrás, profe, no me dejaban ver para el vestuario. Por favor, acomódeme el monitor más acá. Santibáñez con la presentación. Antes de este combate estelar de la noche entre dos chicas, vamos a invitar a este escenario a quienes van a brindar un homenaje a un apellido importante en la historia de nuestro boxeo y que afortunadamente cada fin de semana lo tenemos en un cuadrilátero. El reconocimiento merecido para Alberto Zacarías y para nuestra doble campeona Carolina Tuber. Lo realizan el intendente de Lanús, don Darío Díaz Pérez, el primer candidato a concejal, don Héctor Montero y el presidente del club atlético Talleres de Remedios de Escalada, don Alejandro Taraborelli, para Carolina Duer y para Alberto Zacarías. Y el aplauso para ellos y el de todo esta importante familia de boxeo para todos. ¿Alguna vez Alberto Zacarías, en un momento en el que faltaba la plata en este club, se hizo cargo de formar, entrenar y dirigir a su primer equipo en algún campeonato de la primera B Metropolitana? En ese equipo jugó su hermano, Claudio Hugo Zacarías. Los Zacarías es una familia de Lanús, muy ligada a la intimidad de la vida deportiva de este partido del sur del Gran Buenos Aires. Una familia de fútbol y boxeo. Exactamente, exactamente. Claudio, aquel jugador de San Lorenzo, de Boca, que sigue ligado al fútbol. El aplauso renovado entonces para nuestra doble campeona Carolina Duer y para Alberto Zacarías. El reconocimiento de parte de la Intendencia Lanús, de la Río Díaz-Pérez, para Carolina Duer, para Alberto Zacarías. Y va quedando todo listo. Cuando quiera, Santibáñez, vamos.